Javier Bardem no deja de sorprendernos tras llevarse el goya al mejor actor por su interpretación en El Buen Patrón, ahora se atreve con un musical, Lilo, mi amigo el cocodrilo, una película familiar en la que Bardem baila y canta codo con codo con Lilo, un cocodrilo cantante al que pone Bob Sor Mendes. Bardem da vida al dueño de Lilo, un showman venido a menos que quiere crear un nuevo y gran espectáculo mientras perfecciona las dotes musicales de Cicocodrilo. El actor confiesa que diversa el rodaje, ha pensado mucho en sus hijos de 9 y 11 años. Lo que tengo vértigo es cuando lo veo a mis hijos, eso es lo que me da vértigo, porque van a ser los críticos más duros, y también es una de las razones más importantes por las que la he hecho, el poder presentar mi trabajo en una pantalla por primera vez a mis hijos. La película cuenta la historia de la familia Prim, que se muda a Nueva York. A su hijo George le cuesta adaptarse a la ciudad, hasta que su vida cambia cuando descubre que en el ático quince de Lilo, un cocodrilo que no habla pero canta. Ahí empieza un divertido de que en todas las unidades tenemos un cocodrilo en una moto. Lilo!